Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, nada de lo romántico Te ves cara y tri-classic Cuatro, fantástico, pa' qué problemático Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a pantombrar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la apaga el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije porque esto Yeah, cara de que te gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problemático? Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantamear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te cojo impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Doble debajo de los cobles Ninguno se compara Y mami, se curó el game of, hey Oh, boy, boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, baby Deligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tengo la freno Si esa nalga me la baja Hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, mando a tu simbala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problemático? Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue congándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muerta Let's go Eh, eh, uh-huh Fercho, Fercho Caleb, 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 eh Uh, Julia Hey, this baby me go Brrr Hey, Mauro Hmm Que bonita se ve y ya Miró que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena Serena tal vez Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita A la antigüita A la antigüita A la antigüita Serena tal vez Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Gracias!